muy bien listo hola cómo están bienvenidos a ahora si va de nuevo y ahora sí con audio espero que todo salga bien ahora no sé por qué no había audio antes de verdad le estoy impactado pero en fin y vamos de nuevo acentuación bien esto es una es un problema porque generalmente nunca nos decimos a alguien a oye dónde lleva acento tal palabra o no le pusiste acento tal palabra es una pequeña imprecisión porque en realidad el acento es el acento fonético que es cuando pronunciamos una sílaba con un poco más de fuerza eso es lo que es acento pero si hablamos ya de la rayita que se pone encima de algunas letras o de vocales pues esto se llama tilde la tilde también se le llama acento gráfico u ortográfico esto venía en su quiz de el martes y bueno aquí por ejemplo está esta típica división que estoy seguro que ya veo en la secundaria pero ahí va de nuevo agudas u oxítonas u oxítonas se acentúan en la última sílaba como por ejemplo pared sillón café beber como pueden ver todas se acentúan en la última sílaba es decir todas se les da mayor énfasis la sílaba tónica la sílaba con el mayor énfasis está al final también están las graves como las o también llamadas paroxítonas que llevan el acento en la penúltima sílaba como lápiz mesa y árbol ven como última y penúltima hasta ahí todo bien y esdrújulas o paroxítonas que llevan acento en la antepenúltima sílaba como teléfono y técnica y sobre esdrújulas que llevan acento en la ante antepenúltima sílaba o como aquí dice el anterior a la antepenúltima sílaba como en dígaselo y explícanoslo hasta ahí todo bien está este conjunto de palabras del acento fonético derivado del acento fonético aquí está fonético es se suelen llamar o dividir en sega por la s la e la g y la sega sobre esdrújulas esdrújulas graves y agudas por ejemplo si yo veo o separo en sílabas una palabra como dígaselo y ya me fijo dónde tiene la sílaba tónica en dí está en la s entonces en la s de sobre esdrújulas porque es s e g a y aquí en esdrújula sería s e g a entonces está con la sílaba en la e en la e de esdrújula hasta ahí todo bien ok tenemos también las reglas de acentuación gráfica estos ya deberán sabérselo también y si es muy importante que lo ubiquen aunque veremos al final de este vídeo que hay ocasiones en las que no es tan fácil ejemplo las palabras agudas no monosílabas que terminan en vocal en n o en s llevan acento o gráfico o llevan tilde pues aquí es muy importante ya que hincapié en la parte de no monosílabas porque hay palabras monosílabas por general no llevan tilde es decir las palabras monosílabas como dio vio fue que son algunas que suelen ustedes acentuar esas son las que no llevan tilde porque son monosílabas veremos al final del vídeo como hay algunas palabras que si llevan tilde a pesar de ser monosílabas pero hay una razón por la cual llevan tilde entonces bueno ya tenemos agudas que acaban en n s o vocal se acentúan todas las que acaban en n s o vocal ok las palabras llanas o graves que no terminan en n s o vocal son las que se acentúan hagan de cuenta que están peleadas agudas y las graves y las agudas se quedaron con se quedó con todas las que acaban en eso vocal y las graves dijo sabes que yo no quiero ninguna con n s o vocal entonces se acentúan todas las graves excepto las que acaban en n s o vocal ejemplo árbol velásquez como servidor lápiz álbum césped y huésped como pueden ver se acentúan en la penúltima sílaba y acaban no acaba ninguna de éstas en n s o vocal luego tenemos las esdrújulas en donde se acentúan todas las esdrújulas ahí no hay pierde súper fácil ahí el problema está en separar silábicamente bien que eso se nos puede ir pero bueno lo repasaremos como en este caso héroe árboles o lápices lápices perdón lo hice como con el centro raro todas las palabras sobre esdrújulas también todas como las esdrújulas se acentúan como en demuéstramelo y explícanoslo hay casos complejos como virrey convoy en donde es complicado porque pues virrey normalmente la tomamos como una consonante es decir con una no vocal pero en este caso la en rey convoy la y suena como vocal entonces se pronuncia como vocal pero no se acentúa de acuerdo no se toma en cuenta para esta arreglada situación gráfica y bueno también palabras raras como bíceps o cómics que acaban en 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 s que sería una excepción porque si son son graves pero acaban en s y por eso se acentúan pero son excepciones nada más ubíquenlo y recuerden muy bien que las palabras monosílabas no llevan tilde acentuación de diptongos y triptongos aquí en este caso es como también un poquito complicado porque bueno ubiquen requiero que ubiquen que evoquen de su pasado las vocales fuertes que son la a la e y la u son vocales fuertes porque se dan cuenta y ponen un espejito frente a su boca y dicen las vocales fuertes es muy probable que se empañe el vidrio y en cambio con las débiles como la y la u es probable que no se empañe y esto es porque arrojamos menos aliento menos pues sí menos vapor con las débiles que con las fuertes por eso se llaman débiles y fuertes y bueno ahí el diptongo es cuando se junta una fuerte con una débil y puede ir en cualquier orden en decreciente en donde primero está la fuerte y luego está la débil como en el caso de a i a u e i e u o i y o u con una como las palabras aire aula 20 deuda oiga sousa y bow es una cosa rara que es préstamo de otro idioma así que por eso está marcada pero bueno supongan que existen palabras en español que tengan el o y en este caso diptongos crecientes son por ejemplo y a i e i o u a u e y w o como en el caso de la palabra piano viento idioma suave cuero y antiguo hasta ahí todo bien son sílabas en donde está junta una vocal y un y una una vocal fuerte con una vocal débil bien ahí diptongos débiles tenemos que está intervío y circuito bueno intervío hay en este caso es una adaptación del inglés y en fin pero ubiquen que pues si hay hay diptongos que están compuestos por dos vocales débiles que pueden ir i u o u i y ya en fin y si hay una tilde en un diptongo se coloca en la fuerte como en coméis archipiélago o sobre la última si las dos son débiles o cerradas como en cuídate está siempre en la última entre dos débiles y siempre en la en la vocal fuerte y triptongo es cuando se junta una vocal débil con una fuerte con una débil así en ese orden y como todos los ejemplos en donde está ahí hay y yo y hoy guay wey y guau palabras como espiáis ampliéis miau y oides averiguáis averigüéis y guau igual se coloca la tilde en el caso de los que se coloca tilde siempre siempre en la vocal fuerte de las tres vocales y en este caso ya ya vimos todas las diptongos y triptongos ahora en yatos yato es cuando separamos casi artificialmente una vocal débil de una fuerte y lo que pasa es que a la débil le damos superpoderes y porque le ponemos un gorrito encima que en este caso es una tilde y eso la hace igual que una fuerte entonces palabras como país raúl reúnes oído esas palabras las separamos cuando hacemos división silábica porque la débil ya no es débil porque tiene una tilde encima y eso la hace fuerte y se tiene que separar porque así quedamos que las fuertes iban separadas entre ellas y también bueno abajo hay más ejemplos donde empiezan aquí se acentuaba primero iba la fuerte y luego la débil y en el número dos va primero la débil y luego la fuerte evidentemente la débil acentuada tía fíes gentío acentúa actúen y en el último ejemplo pues ya este hay la misma vocal como la ii donde la segunda i en la que va acentuada como en chita tíita y fríísimo ahí chita y tíita es complicado por eso no lleva acento pero bueno vean que fríísimo si lleva acento o tilde y en uu como no tenemos en español muchas palabras con u está dumbirato pero es una super excepción entonces no le dan caso a ese tipo de de yato y también tenemos todas estas que ahorita voy a decirlas que es la ae a o ea e o oa oe a e o en donde tenemos igual separación porque son dos fuertes entonces tenemos caer tenemos ahora aunque está la h hagan de cuenta que no existe porque es muda está ea como en fea está recreo toalla poeta saavedra de esa como germán de esa es un apellido y campo ahí no sé por qué la campo no sé por qué tiene doble este doble o pero en fin y igual de en los yatos hay que ubicar bien y esta es la parte complicada del español si se acentúa la débil entre ya hay dos dos vocales una débil y una fuerte juntas y se acentúa la débil se separa y eso hace que ya no importe la regla que vimos antes de acentuación en este caso por ejemplo está una palabra grave que acaba en vocal como en tenía pero como está es más importante el acento de la débil que la regla de acentuación por eso es que la acentuamos igual en raíz que es una palabra aguda que acaba en z si se acuerdan habíamos dicho que las palabras agudas se acentuaban todas las que acababan en ns o vocal y raíz es aguda y no acaba en ns o vocal pero es una excepción porque estamos rompiendo el hiato ¿hasta ahí todo bien? ok y bueno también hay otras que sí siguen las reglas generales de acentuación como peleón que es una palabra aguda y acaba en n y croar que es una palabra aguda y no acaba en ns o vocal por eso no lleva acento y en salíais y caíais pues lo mismo son palabras grave que acaban en s pero están rompiendo en ese caso el diptongo por eso es que sí obedece la regla y bueno está la acentuación de palabras compuestas ahí por ejemplo tenemos el va y ven el va y ven es algo que va y viene por eso el va y ven está el punta pie que es la mezcla de punta y pie está 100 pies que son 100 pies etcétera o sea si bien ven pie y pies no se acentúan porque son monosílabas cuando se combinan con otra palabra en ese caso ya no es monosílaba evidentemente y pues acaba en una acaba siendo una aguda que acaba en ns o vocal y por lo tanto se acentúan esa es una regla y después tenemos las palabras que se van juntando como por ejemplo decimo séptimo cefalotórax en donde perdón ubicamos que decimo y cefalo si llevan acento porque son esdrújulas pero decimo séptimo o cefalotórax no serían hiperesdrújulas siguen siendo esdrújulas nada más que ya omitimos un poco el primer acento porque ya son esdrújulas ¿de acuerdo? ok entonces por eso aunque se junten dos palabras esdrújulas o dos palabras y se quedan esdrújula o grave como en el caso de tórax así como están sin importar si las de anterior o si las de antes llevan o no llevan acento y bueno también si se unen mediante guión pues la palabra es normal o sea de todas maneras lleva acento digamos que no tiene nada que ver están como unidas artificialmente también tenemos que todos los adjetivos que acaban en adjetivos de verbos que acaban en mente es decir todos los adjetivos o a casi todos los puedes poner mente al final y cuando les pones mente al final acaban siendo adverbios como en hábilmente y enérgicamente porque hábil lleva acento y por eso lo conserva y enérgico también lleva acento y por eso lo conserva pero en el caso de amablemente y valentemente esas no llevan acento entonces pues no tienen acento después y formas verbales que ya tienen su pronombre en clítico es decir el pronombre está incluido dentro del verbo lo veremos después cuando veamos categorías maticales pero nada más sepan que en este caso lo comí o comilo y dele o le de de conservan el acento igual que siempre normal porque de y comí llevan acento y igual cuando se les pone cuando se les pone el pronombre acaban siendo esdrújula muchas palabras e igual se les tiene que poner tilde como en díselo que ajá o sería lo dice míralo lo mira estúdialo lo estudia recuérdame me recuerda etcétera ¿hasta ahí todo bien? ok y lo que decía los monosílabos no se acentúan excepto que tengan otra palabra también monosílaba que se parece muchísimo y viene a entender como que es la misma palabra entonces para poder distinguir a qué nos estamos refiriendo se le pone la tilde crítica digo perdón diacrítica eso es importante eso es otro tipo de acento el acento o tilde diacrítico en este caso tenemos el que es pronombre y el artículo más que es adverbio y más que es conjugación el de el de el tú el tú el mí el mí el sí el sí el sé el sé y el té el té antes se acentuaba las os entre números para evitar confusión pero ya ahora con el ordenador ya no hace falta acentuarlo porque pues el cero es como más alto y flaco y la o es me chaparra y redonda entonces por eso es que ya no hay confusión y ya no hace falta acentuar las os entre números y bueno tenemos aquí ejemplos en donde hay sílabas como por ejemplo que parecieran ser yatos como crie o guión de hecho guión si lo ubican ya no lleva tilde porque si lo piensan bien bien es un monosílabo y no tiene otra palabra que se aparezca guión entonces no debe de llevar acento eso tiene llevar acento por razones raras pero realmente no debería llevar acento lo que pasa es que antes se adjudicaba que estas palabras deberían llevar acento porque parecían monosílabos pero en realidad estas estas son monosílabos pero en realidad estas si son no es que aparezcan monosílabos sino si son monosílabos por eso ya guión ya no tiene acento las demás lo tienen todavía pero guión ya no en fin y aquí hay palabras también no nada más los pronombres o palabras monosílabas que también que son palabras un poquito más complejas pero que igual se acentúan para distinguirlas igual con tilde la crítica en este caso tenemos aún de todavía y aún de incluso solo que ya también se dijo que solo pues quizás no haya o no tengamos que ponerle tilde pero bueno y si es un error si se le pone tilde en la actualidad pero antes pues era sigue siendo opcional pero antes si era obligatorio ponerle acento al adverbio porque pues según esto ya se entiende por contexto pero pues en fin si a esos vamos nos comunicamos por messenger o por chat sin acentos muchas personas yo no trato de no y trato de ponerle siempre acento pero bueno igual entiendo la gente que no los usa así que pues tampoco es tan grave pero en fin ya platicamos eso después está el porqué que lleva tilde el porqué que es conjunción este sustantivo el porqué porque inclusive lleva aquí el porqué porque es sustantivo o sea lleva el artículo porqué que es interrogativo porqué que es relativo este es aquel que mucho mucho tiempo antes como en los años 60 o 50 llevaban tilde todos estos para diferenciarlo de sus versiones en adjetivo porque son iguales adjetivos y pronombres pero ya como bien dice aquí pues es opcional llevarle ponerle tilde porque ya no es tan ambiguo y en fin estas si se conservan igual todos los interrogativos o exclamativos deben de llevar tilde me regresé perdón y en fin eso es todo espero que les haya quedado claro y nos veremos muy muy pronto estoy en esto para el examen y ya también les daré la presentación para el video para acabar de verlo de APA sean felices gracias gracias